Ahí está, ¿cuánto es? A ver, son, ahhh, 15 pesos, por favor Chido Ah, por cierto, esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? ¡No te hagas, güey! ¡Es un asalto esto! ¿Entonces no quieres el gancito? ¡Sí, a huevo! ¡Pues cuesta 15 pesos, güey! ¡No, te crees muy gracioso, animal! ¡Soy un asaltador profesional, cabrón! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Todo el dinero ya! No, no vengo por tu dinero, cochino, güey ¿Pues qué quieres? ¿Te puedes llevar el gancito si quieres también? ¡No, no! ¡Dame tu pantalón! ¿Qué, güey? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor ¡Me vale madre! ¿Quién eres tú, ok? ¡Esto es un asalto! ¿Ya pagó el gancito? Pues, pues no, todavía no ¿Ya pagó por esa arma? ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, no venden armas aquí ¿Pagaste por ella o no? Pues no ¡Pues póngalo! ¡Eh, güey, pero es mía! Tenemos cámaras de seguridad para saber si te la robaste o no ¡Pues míralas, güey! ¡No me la robé! ¡Pues entonces, ¿dónde la sacaste? Yo ya la tenía, güey ¡Carlos, ponte el pinche pantalón! Ah, chavales, me sentía bien rico Y todo paga el pinche arma, no te hagas pendejo Te juro que es mía, güey Mira, hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo A ver si es cierto Ah... Ah, no mames, si es cierto Te dije, imbécil Bueno, cabrón, ¿todos se pueden equivocar ya? No, güey, desconfiaste de mí No, 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 tienes que demostrar que realmente lo sientes Ah, ¿por qué no puedes? ¿Qué quieres? El pantalón de ese vato No mames, ¿pa' qué? Oh, ¿eso es mi pedo, güey? Pues bueno, Carlos, dale el pantalón Pues bueno, ahí te van Perfecto Ey, son 100 pesos, chinga ¿Por qué? Pues esto es una tienda, güey, ¿qué esperabas? Ahí te van, güey Gracias, vuelva pronto Sí, sí, como sea Otro cliente bien atendido Carlos y tu pantalón, güey Se lo acabas de vender a un asaltante Pero pagó por él, ¿no? Pues sí Ah, pues todo bien